Marciado Aris Marciado Aris Quiera intrometerse intentando amarme con una mentira Demasiado herida ya casi parezco un gorrión sin alas Como si yo fuera menos que la nada Como una gaviota que perdió su playa Demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa Para estar planeando lo que haré mañana Si tal vez mi vida aquí terminó Demasiado herida para que me pidas empezar de nuevo Pagarás la culpa Quiera Dios Que jamás te ocurra Demasiado herida Abre bien los ojos Es la despedida Y al cerrar la puerta Debes olvidarme Por toda la vida Demasiado herida Demasiado herida Ya casi parezco un gorrión sin alas Como si yo fuera menos que la nada Como una gaviota Como una gaviota que perdió su playa Demasiado herida Para estar consciente Para estar consciente de lo que me pasa Para estar consciente de lo que me pasa Para estar planeando lo que haré mañana Si tal vez mi vida aquí terminó Demasiado herida Demasiado herida Ya casi parezco un gorrión sin alas Como si yo fuera menos que la nada Como una gaviota que perdió su playa Demasiado herida Demasiado herida Para estar consciente de lo que me pasa Para estar planeando lo que haré mañana Y tal vez mi vida aquí terminó ¡Gracias! ¡Gracias!